Allí tenemos nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que la violencia se ha recrudecido en los últimos días aquí en República Dominicana? Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Arroba N Telemicro 5 en Twitter e Instagram y Noticias.telemicro en Facebook. Continuamos con otras informaciones. Este lunes se ahogó una de las personas que se encontraban buscando a los miembros, a los cuerpos del piloto y el empresario que iban en el helicóptero que se precipitó al mar hace nueve días en la provincia de La Altagracia. El marino, que no ha sido identificado por las autoridades, se encontraba en una embarcación en la playa Lavacama junto a otro compañero y fueron sorprendidos por una ola. Según reporte de nuestro corresponsal Robert Antonio, las autoridades mantienen la búsqueda de los cuerpos del piloto Rafael Antonio Sánchez Meya y del empresario Luis Cunillera. Bien, y algunas organizaciones reaccionaron a las denuncias que hizo el senador de los Estados Unidos de origen dominicano, Adriano Espaillat, en torno a una mafia que se realizó y que está actuando en relación con las donaciones que se dieron por las lluvias. Nuestro compañero Manuel Ruiz nos trae la información. Buenas noches, Manuel. Así es. Muy buenas noches y muchísimas gracias. La noticia del día, aquí en la ciudad de Nueva York, está relacionada con una supuesta estafa por parte de una banda de mafiosos que, usando el nombre del presidente de la República, Danilo Medina, y de otros dignatarios dominicanos, esto es para recaudar fondos, supuestamente para ser enviado hacia la República Dominicana en ayuda de las víctimas de la lluvia que han caído en el Cibao. Adriano Espaillat, senador y congresista electo, junto con el consulado dominicano y distintas organizaciones, han salido al frente para desmentir la especie. Bueno, el mensaje es de alerta, que nadie que lo llame pidiendo dinero para que un contenedor sea desplazado a una área afectada de un muelle o que un camión lleno de alimentos sea desplazado a una área afectada, que no le den un centavo, cero centavos que nos notifiquen a nuestras oficinas, a los teléfonos que ya hemos establecido de la Fiscalía, tanto de la ciudad del Condado de Nueva York, como la Fiscalía General del Estado de Nueva York y el Consulado Dominicano. Le pedimos que sigan donando, excepto dinero, porque la realidad es que nosotros sí nos aseguramos que a través del gobierno, con las instituciones oficiales, con el consulado dominicano, con el congresista España, las cosas van a llegar a la mano, que lo más lo necesita. Ninguna de las instituciones que están recaudando donativos para la República Dominicana están aceptando dinero. Según se ha dado a conocer, ya se ha iniciado una investigación conjunta con la Fiscalía de Nueva York y los organismos de investigación de la República Dominicana para dar con los malhechores y ser sometidos a la justicia, transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Manuel. La información de Economía con Ambiorix y Rosario. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. Buenas noches, Elianta. Feliz inicio de semana. Así, igual para usted. ¿Con qué comenzamos hoy? Bueno, el Banco Central liberará 12 mil millones de pesos para préstamos a 20 años para construcción de vivienda a bajos costos. ¡Guau! ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Iniciamos con esta información. El Banco Central liberará 12 mil millones de pesos adicionales del encaje legal de los bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos para ser destinados a la construcción de viviendas de bajo costo de hasta 2.4 millones de pesos, especialmente en la ciudad de Juan Bosch. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, dijo que estos recursos se destinarán para préstamos al público a 20 años, a una tasa de hasta 9% anual, revisable cada cuatro años, sin que la misma exceda el 1% anual ni el 12% durante el periodo de los 20 años. La Dirección General de Impuestos Internos revela que los ingresos han crecido en un promedio de 14% en el recién concluido trimestre septiembre-noviembre y se espera igualmente un aumento de dos dígitos para este mes de diciembre. El titular del organismo, Majin Díaz, atribuyó el incremento en las recaudaciones a las medidas contra la evasión, la ilusión y a las decisiones que crean percepción de riesgo en los contribuyentes y al reenfoque interno hacia la eficiencia. El gobierno inició este lunes el pago de la regalía pascual a pensionados del Estado, la policía y las instituciones militares por un monto de 12.400 millones de pesos, incluyendo a los empleados en servicio. El tesorero nacional, Alberto Perdomo, dijo que se mantiene un enlace con el Banco de Reservas para realizar los desembolsos de manera gradual, para que de esta forma se garantice la eficiencia en las sucursales bancarias. En tanto, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, aseguró que con estos recursos, que serán distribuidos en el sector público, se dinamiza la economía en República Dominicana. Bueno, mucho dinero en la calle, Elianta, 12.400 millones de pesos, el gobierno empezó a desembolsar en el día de hoy para el pago del sueldo número 13 o regalía pascual. Bueno, es importante, Ambiorix, además hacer el punto y seguido en relación con la prudencia. Los ladrones también saben que el dinero está en la calle. Le voy a decir que hay un amigo mío que dice, muchos cuartos en la calle y también muchos ladrones. Exactamente, así que trate de que no se dé cuenta el ladrón que usted carga a los cuartos. Que no sea una víctima. Así es, así es, Ambiorix. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti y buenas noches. Con Ambiorix Rosario hacemos una pausa, ya venimos con más.